Agradecidos y muy cansados tras una semana de viaje, así llegaban esta mañana al puerto de Algeciras los 87 inmigrantes que se encontraban a bordo del Open Arms. Entre ellos se encuentran un total de 12 menores, de los que 6, además, no están acompañados. Al contrario de lo que sucedió en el Acuarius, ninguna de las personas que ha llegado hoy a tierras españolas tendrá autorización excepcional de residencia. Se les está aplicando el protocolo que existe y la legislación vigente. No era posible la política de papeles para todos, ya parece que lo está diciendo el gobierno respecto a la condición que van a tener. Tras las primeras 72 horas serán derivados a un centro de acogida gestionado por Cruz Roja, que les facilitará los medios económicos o materiales para continuar con su viaje. Diferente es el caso de los menores no acompañados. Ellos formarán parte de la saturada red de acogida que la Junta de Andalucía posee en Cádiz, donde algunos centros multiplican por 7 su capacidad. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, afirmaba esta mañana que su ayuntamiento no tiene recursos para afrontar la llegada de un Acuarius diario e invitaba a Pedro Sánchez a viajar a Algeciras y ver la realidad con sus propios ojos.